Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Estoy conversando con Carlos Sicilia sobre productividad. Bueno, Carlos tiene muchísima experiencia gerencial que además aplica en su vida como creativo. Y ese es uno de los temas, Carlos, que queremos desarrollar contigo aquí con frecuencia en Gerencia para Todos. Y poder reconocer a un buen líder, aplicar la productividad y tomar mejores decisiones es muy importante. Tus reflexiones al respecto, por favor. Bueno, el consejo que le quiero dar hoy, complementando lo de la última vez que estuvimos hablando, que decíamos que el secreto de la productividad no es tener tiempo, sino tener energía. Y para eso hay que hacer deporte y hay que comer mejor. Hay un enemigo que todos los líderes tienen que se llama Ed, así como si fuera abreviatura de Edgar o de Edmundo o de Edgardo. Ed, E, D. Todo líder tiene como enemigo al señor Ed y el señor Ed es las iniciales de los dos, a su vez, los dos enemigos más grandes que tiene todo líder. Que es la E de excusas y la D de distracciones. Así que recuerden a Ed, y recuerden que Ed significa excusas y distracciones. Mientras más excusas tiene, menos prosperidad obtiene. Punto. Tienes que dar las excusas, tienes que evitar dar tantas excusas, y eso es una cosa muy latina. Hay una frase de un comediante mexicano buenísimo, hablando de la gerencia latinoamericana, que dice, en los gerentes latinoamericanos errar es humano, pero echarle la culpa al otro del error es mucho más humano todavía. Y en eso pecamos mucho. Y lo otro, el que vive con distracciones improductivas simplemente no puede rodearse, no puede llenarse de acciones productivas porque las distracciones no lo dejan. Entonces hay que apagar todos los equipos electrónicos, hay que eliminar el bling de cuando entran los correos, hay que cerrarlo todo y ponerse horario estricto. Hay un estudio que demostró que los líderes, así como el señor Musk, como estos nuevos líderes que están de moda y los grandes líderes productivos, consultan el correo electrónico una sola vez al día. Es garantía de éxito y de prosperidad económica. Mientras más ves al día, mientras más veces consultas tu correo electrónico, más pelando estás económicamente y eso es una ley garantía. Mira, muy bien, Carlos. Haga la prueba solamente por un mes para que vean que al final de ese mes van a tener más plata. Solamente por el hecho de ver el correo electrónico una vez al día nada más. Mira, Carlos, muchísimas gracias. Carlos Sicilia, aquí en Gerencia, o Gerenciando con Sicilia. Mira, te dejo porque voy a ver el correo otra vez, chavo. Esto es Gerencia para Todos. En Melodía Estéreo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves, innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de ArrobaGerenciaTodos En Instagram ArrobaGerenciaParaTodos AXN Funtan AXN Funtan Investigaciones de Mercado Coaching Desarrollo Humano En AXN Think Tank La estrategia es la base de la ventaja